En primer lugar gracias a ustedes por la oportunidad, creo que estamos muy bien, ya hicimos dos sesiones de entrenamiento con aspectos tácticos y técnicos que hay que corregir, creo que hoy por la tarde haremos el último ensayo para quedar listo para ese juego de mañana contra Honduras. Creo que el grupo está muy bien, motivado, con ganas de jugar estos juegos y con ganas de trascender, más que todo tenemos en mente buscar una de las plazas para estar en Nueva Zelanda. Bueno, yo creo que eso lo prevenimos desde un momento que nosotros estuvimos acá en el sorteo y que fuimos a conocer las canchas, yo creo que lo más importante es que sabíamos de que no son buenas canchas de entrenamiento, o sea, las canchas que hemos visitado no reúnen ni los requisitos para entrenar, están más altas para poderles sonar a un jugador, o sea, que es uno de los problemas que nos está dando acá, estamos haciendo solo trabajos tácticos sin hacer trabajos de movimiento por la condición de los campos. Yo creo que va a ser un factor que nos va a afectar, creo que no solo al Salvador, sino que a todas las selecciones que estamos acá. Bueno, yo creo que sí, o sea, son dos etapas bien diferentes, la etapa de clasificación, una etapa muy emocionante, Honduras fue un rival muy difícil, creo que va a ser hoy también difícil, el grupo que teníamos estaba motivado en ese entonces para esa eliminatoria, y este grupo está también motivado, con la ventaja de que hay jugadores que tienen más experiencia hoy en estos momentos, ya con minutos acumulados en la liga mayoral, el caso de Villavicencio, de Lizama, el caso de Brian Tamaca, que creo que va a ser muy importante para esta etapa que es la etapa definitiva, donde se busca un boleto para estar en Nueva Zelanda. Yo creo que es importante que ellos se den cuenta, que se compenetren, de que va a ser duro de principio a fin, porque es muy largo la eliminatoria, no así como fue en Puebla. O sea, todos los partidos son diferentes, las etapas son diferentes, Honduras arranca, nosotros arrancamos, y lo más importante es que los dos vamos a buscar el triunfo, o sea, yo trato de ganar, ellos van a tratar de ganar, pero más que todo la concentración en estos juegos es muy importante, son cinco juegos, no se acaba la eliminatoria con el partido de mañana, hay que pensar mucho y hay que evaluar mucho, pero que nos saldremos a ganar, no les quepa la menor duda, igual lo van a hacer ellos. Yo creo que va a ser un partido difícil, Honduras tiene un buen equipo juvenil, como lo tenemos nosotros, ellos han tenido la ventaja de que se han preparado un poco mejor, un poco más tiempo, su campeonato terminó antes y han tenido los jugadores, pero nosotros no tiene que ser excusa a eso, y tenemos que buscar también la clasificación. ¡Gracias!